¡Suscríbete al canal! Señor Díaz, ¿sabe ya por qué le hemos traído hasta aquí? No. Bobo. Boba. Basura. Bueno, estamos investigando la desaparición de una mujer. Laura Galán. Ramera. Rape. Pelandusca. Cabronazo. ¡Hijo de puta, inspector! ¿Por qué cojones me dejaste? Te dejé porque me dabas asco. Quiere hacernos creer que todo fue un montaje. Estuve semanas planeándolo. Es lo más idiota que he oído nunca. Seguir dándole vueltas a este asunto no es bueno, Ramón. Yo no te guardo ningún rencor. Pero yo sí te lo he estado guardando para devolvértelo todo juntito, envuelto para regalo. Deja que me vaya. ¿Dónde coño está su exmujer? ¡Gracias! ¡Gracias! Deja que vedo si quite. Kiriman-gracias. ¡Gracias! Kiriman-gracias.